saludos viajeros bienvenido a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí en los mazos para principiantes esta vez le toca la clase vampírico en el que hemos montado un mazo agro de murciélagos con alguna de las mecánicas de la expansión nueva, bueno alguna sólo una carta vale como veis es mucha generación de murciélagos todas las cartas son daño generación de murciélagos y robo así es como va el mazo, generan murciélagos, la sucu sublimico aumento generan murciélagos, bonifican más o menos murciélagos porque queremos generar tantos murciélagos pues porque con el rey de linaje los murciélagos de voz calidad que entran en juego obtienen más o menos cero y poder de asalto hasta final de turno es como nuestro finisher pero además hemos emitido esta carta furfur un combatiente de clase vampírico de adulto humano obtiene más o menos cero a quien interesa dar esto pues a lo brutal que tiene asalto y a diabilidad lancera que también tiene asalto pues básicamente la forma de jugar el mazo ahora lo podéis orientar un poquito más a bonificar la mano por ejemplo cartas como esta, puller de monedunada pues quitando por ejemplo algo de generación de murciélagos como esta sucu sublima podréis meter un puller también podéis meter esta pérdida de razocinio pero para este vaso que es agro la vio bastante lenta así que yo no la recomendaría y si queréis meter más murciélagos pues creo que sólo falta una carta exactamente podéis meter raven y quitar por ejemplo la teoría de lanzara por ejemplo o quitar estos furfur y meter otras cartas de costa dado que pueden ser por ejemplo este visual de la cibia que cura el rival a mí no me gusta para más favor pero bueno lo podéis meter cosas más útiles serían por ejemplo por ejemplo por ejemplo este demonio de roca gemela para robar todavía más los hamster que me gusta un montón son muy buenos porque te hacen daño vira sirvo de la cibia eso ya es costa 2 la verdad es que podéis meter los que más gusten vale así que si queréis quitar la bonificación pues yo quitaría la diabilidad delantera hurfur y ya metéis los costa 2 que más guste pues es el mazo que vamos a probar y vamos a ver qué tal está esto vampirico agro no vamos a echar un par de partidas vale un runicom manaria estoy jugando libre como siempre puede que no sea manaria y la de carga mágica no está tan mal ya lo estoy probando bueno pues nosotros que es lo que queremos al principio pues mesa y ya está así que nos quedamos con su cubo sublime somos segunda son malos con este rey de linaje tenerlo en la mano me da un poquito de seguridad decir que voy a jugar el rey de linaje y luego voy a empezar a presionar con mi murcelaguillo ahora tenemos curva podemos jugar esto aquí luego furfur buffamos la diuría lancera este rey de linaje combina muy bien con el regalo de familia manaria no manaria 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 a ver soy un mazo ahora así que voy a la cara ambos pegan igual si quiere matar a las tres pero bueno tampoco están mal ahora seguramente robaremos demonio de ojo maldito me parece una buena jugada si no tiene un remodel no está mal porque le voy a volver a pegar defensa y algo más con un coste 2 de manaria rafael bien vale parece correcto pues vamos a robarlo primero y yo creo que sí que vamos a jugar esto vamos a limpiar y así en el turno pues ya jugamos rey de linaje regalo de familia vamos con la sucuba para el turno 6 y con estas diablillas pues ya las vamos a rematar vamos a tirar esto para ir metiendo presión todo lo rápido que pagamos recordad que esto mete de 7 siguiente turno pues estos son 4 y 2 6 y 2 8 mucho daño veis el daño la verdad es que es mucho mucho daño esto seguramente esta garrafla va a ser para atardear esto entiendo aunque también podemos usar una evo para atardear si es necesario no es lo que más me gusta del mundo pero bueno eso es un poco bastante malo para mi opciones que tenemos opciones que tenemos podemos simplemente pegar con el da diablilla esta de atrás y matarle no me gusta mucho podemos también jugar esto y llenar mesa y limpiar con una evolución y tirar dos a la cara vamos a hacer eso no mira vamos a hacerlo de otra forma vamos a ganar también eso de daño pero vamos a ganar todo de daño solo y ahora pegamos con esto y estos son 7 días de daño quizás deberías tirar esto de la cara mmm pero bueno es que este bicho me gusta porque siempre le da la sensación de que voy a generar un bichito ah está bien problema es que me empieza a poner bicho con guardia manaria es muy muy problemático porque te empieza a poner bicho con guardia mientras te agrede a la vez eso es chumbísimo voy a tocar la cara o que? o que hace? vale pues mira esto no se queda mal a mal voy a evolucionar este para que tenga mucha vida y sea muy difícil de vivir ahora con el diablillo con el diablillo 1-1 y la garra afiliada debía ganar puedo parar incluso un bicho con guardia si me pone dos bichos con guardia ya tenemos problemilla también es cierto que esto lo tiene que limpiar vale eso es malo mientras más bichos con guardia más opciones de ganar la guardia tiene y menos opciones tenemos nosotros no obstante me puede entrar otra garra afiliada y podríamos ganar esto es malísimo eh pues voy a poner un 2-2 un 3-3 4-3 un 3-4 bueno pues esto es manaria y creo que eso es muy duro opciones que tenemos de ganar el hechizo de ganar de dos para robar, que me de esto o directamente otro de estos, bueno, pues de estas veces también se gana, ¿no? no, nada, nuestras pocas opciones de ganar a la partida, esto ha sido un gameplay, ¿vale? por 6 podía haber jugado este o el otro, y he jugado el otro, tenía que haber jugado este que era más daño, bueno, hay que tener en cuenta los bichos con guardia que va a tener al final de la partida, he perdido daño y podría haber perdido la partida por eso, he ganado por suerte, pero ya que tenía un bicho que pegaba de 5, tenía que haber jugado el bicho de 5, ese ha sido un fallo muy, muy, muy gordo, pero gordo, vamos a echar otra partida, vale, forestall, forestall es complicado, bueno, porque ambos somos mazos muy rápidos, pero él suele limpiar muy fácil, mientras pone mesa, y al final nos lleva mucha más mesa, no obstante, se le puede ganar, ¿eh? mira, esto lo podemos tirar en el 2, en el 3, y luego le damos la mano en el 4, vamos a hacerlo así, ser primeros, la verdad que ser primero es algo muy, muy ventajoso, y si ganamos la partida es porque somos primero, si no tengo nada bueno para modificar con furfur, voy a robar, bueno, y con esta jugada que me pones, esto es muy malo, y lo vamos a robar, con furfur, pues nada, furfur en su cubo, supongo, nada más del mundo, pero bueno, al menos un 4-2-1-1-1, esta parte parece muy mal, pero como nos salga el bicho con emboscadas, se puede arreglar la partida, yo no me puedo ponerme a controlar la mesa, si me pongo a limpiar, como que pierdo la partida, ¿no? pasa que si el bonifico a las sudadas con la de coste 4, me van a perder también, pero bueno, tendré que hacerlo, yo tengo que ir a copiar, estoy a menos vida que el, y con menos bicho, está esto complicadillo, bueno, vamos a jugar esto, comentamos robar para ganar la partida, vamos a robar, ¿por qué juego esto? porque necesito el bicho con emboscada para intentar ganar esto, este bicho no está mal, pero me lo puede matar bastante fácil, bueno, bueno, se empieza a atravesar a las con murciélago no está mal, el problema es que ahora bonifique toda su mesa, me limpie todo, y se quede con bicho, y yo ya ahí no puedo seguir, pierdo, porque encima estoy con menos vida, bastante duro el forestal, está pensando mucho, eso significa que con eso me gana la partida, vale, ahora hacer los traes favorables y gana, a ver si va a hacer mal de alguna forma, los traes ahí, hay una opción de ganar la partida, no, no hay ninguna, si me pega la cara gana, directamente, os lo digo ya, si me pega la cara me ha ganado, porque yo no voy a poder hacer 18, y él sí va a poder hacer 8, ahora tengo que jugar encima de forma defensiva, yo he condenado con la partida para que veáis como pierdo, pero, es imposible, fijaros, lo desventajoso que es esta partida, también es verdad que me mostro que son dos turnos de robar, y eso casi que ha sido perder, el turno de robar ha sido casi perder, me tenía que haber quitado el robar, ha sido perder, si yo hubiese puesto un turno de 1-2-2, pero no, es que le da demasiado arriba, vale, ahora me limpia, esta partida, no me ha rendido, porque me ha ganado el turno que viene, así que, tampoco, vamos a rendir, bien jugado, y esto le pasa también mucho al mazo, es un mazo muy muy frágil, si no puede agredir a él, o te sale un mazo que agrede más rápido que tú, pues no puede, no puede, y forestal es superior a este vampirico, pero vamos, de calle, el forestal agro es muy muy superior a este vampirico, vamos a echar otra partida, vale, un dracónico, un dracónico si salimos muy rápido, lo podemos reventar, pero necesitamos manos rápidas, veis, esto no es manos rápidas, costas dos mínimo, uff, bueno, no es tan malo, es un coste dos, lo vamos a usar como coste dos, es que es muy mal, es que no tengo nada, yo creo que sí, que lo vamos a usar como coste dos, para ir sacando los uno a uno, esta mano no me gusta nada, no, esto lo utilizamos como ramo aval, ah, ya, ya con el rey de linaje, la mano me gusta un poquito más, dando cosas como regalo de familia, podemos llegar a hacerle daño, no, no, vamos generando presión, son dos de daño, son tres de daño, lo tiro ya, bueno, muy mal, como no tengo ahora turno, no, seguramente puedo matar a los dos, no, 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 furfur, esto es más daño, furfur lo jugará mal al side, con otra cosa, ahora jugaremos turno 5, seguramente evolucionaré, rey de linaje, para que no muera de Galmiocs, aunque no puede tirar Galmiocs, es su turno 6, no puede tirar Galmiocs y todo, ok, ahora limpia, no estaría muy importante lo que vaya reballo, está muy bien de vida, ahora sí puedo tirar Galmiocs, así que vamos a jugar esto, lo voy a evolucionar, para que no muera de Galmiocs, y creo que ya está, porque esto lo puedo hacer sin tu turno, pues jugaré esto, esto con, son 4, 5, me deja 12, o si 2 me gana la partida, posiblemente, no tienes que curarme, ¿cuántos años tiene este tío? 7, 8, 9, 12, 12, yo me puedo curar, que me ha matado, pues ya está, me ha matado, es que haga lo que había perdido, madre mía, de amor, vamos a jugar esto, son 5, y 5 son 10, si mato esto aquí, a ver, me tengo que curar 2 huevos, si me pongo a 10, vamos a suponer que mato esto, 7, 8, 9, 7, 8, 9, a este no lo puedo ganar, mirad que juego de mamá, para no morir, como veis, el vampírico agro, bastante económico, parece que es muy agresivo, pero el pobrecito no llega, pero bueno, como, estos dos últimos rivales, directamente no me han dejado jugar, vamos a echar la última partida, y vamos a ver ya, las conclusiones finales del mazo, vamos a echar la última, venga, última partida, vale, un forestal, bueno, para forestal va a ser malo, pero bueno, somos primero, vamos a intentar buscar lo más agresivo que podamos, esto no me sirve, necesito cosas muy agresivas, para ir llegando a mesa, bichitos baratos, vale, esto sí me sirve, coste 2, coste 3, esto no es lo mejor, pero bueno, ya en coste 4 no están mal, y yo lo sigo diciendo, el mejor vampírico ahora mismo, el vampiro con el murciélago noctífago, y todos los demás vampiros, que hay en rotación, no le lleguen a la altura, pero es que son muchísimo peor, he visto por ahí algún vídeo, con un vampírico con venganza, con este de bonificar, pero a mí no me convence, creo que esto de bonificar no es lo mejor, vampírico de murciélago, gigante, si realmente os gusta vampírico, y queréis jugar en rotación, ahorrad para ese mazo, pero bueno, si lo que queréis es jugar vampírico de vez en cuando, y farmear rupia, este mazo es muy rápido, cuando ganéis, vais a ganar rápido, y cuando perder, voy a perder rápido, si que en ese sentido, está bastante bien, bueno, al menos, tenemos costa de costa 3, también es verdad, que somos mazos agro, y tener turnos muertos, entre comillas, turnos que no hagan nada, eficiente, es muy malo, ahora vamos a hacer algo muy eficiente, ¿qué es eso? ¿prefía abrirme eso? ¿prefía abrirme eso? pues, yo creo que, vamos a ver esto, vamos a cifrar, siguiente turno, vamos con el rey de linaje, lo evoluciono, incluso, para ganar más daño, y ya siguiente turno, vamos con demonio pesadilla, y se demostró que aún no, vale, vamos a meter, vamos a meter, ahí voy a contar, esto ha evolucionado, me tería de 3, 3 y 1, 4, 4 y 2 murciélagos, son 10, no, 4 y 2, 6, 4 y 2, 6 y 2, 8, no lo voy a matar, pero, no lo mató, pero bueno, tenemos aquí, esto me tiene de 4, estos son 2 murciélagos más, que son más 4, son 8, 8 y 3, 11, está mal, no, tío, doble grande, no cuesta, bueno, ahora sí, perdí, bueno, vamos, perdido, eso me, no puede jugar en torno a eso, tío, ese remono, no ha sido una señal criminal, mira que lo he evolucionado, mira que lo he evolucionado, pues nada, este vídeo creo que es un desgraciado, jugando este mazo, no es tan malo, eh, a ver, no es el mejor mazo del mundo, pero tan malo, no es, es que me están dando unas palizas, que llevo un poquito exagerado, la segunda un poquito exagerada del vídeo, vamos a abrir la mesa, vamos a ser de vida, me pongo por robar mucho, esto está bien, está bien, pero estamos así de vida, ahora como me juegue, el mono nuevo, y lo bufe de ahora, y me limpio la mesa entera, ya, este hombre, es el dios, bueno, eso no es muy malo, hostia, no me fastidies, eso sí, eso picaba a todos, ¿no? bueno, a todos, entre comillas, vamos a cuatro, me quedo sin daño, eh, no, tío, oh, fastidio estoy, son cuatro de vidas, no voy a poder jugar, ni siquiera esto, no creo que llegue con el daño, porque, aunque saque cuatro murciedalas, son ocho, y una nueve, me falta daño, perdón, imposible, ah, imposible, 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 vale, bueno, pues hasta aquí el mazo de vampírico, de murciélago, no se mueve la cosa, no hemos podido hacer muchas cosas, la verdad es que no han humillado los rivales, pero estas cosas pasan a veces, el mazo no es tan malo como parece en el vídeo, no es muy bueno, pero tampoco es tan malo, así que si realmente queréis probar la casa, de murciélago, y no queréis gastar muchos viales, yo lo recomiendo, ahora, si os gusta mucho la clase de murciélago, os recomiendo que vayáis por el mazo del vampírico noctífago, vale, sea un mazo de vampírico que es muchísimo mejor que este, pues ya sabéis, si os gusta el vídeo, podéis darle like, podéis suscribiros, para saber cuando subo nuevos vídeos, no dudéis en compartir esta serie, para quien necesite mazos baratitos de nuevo, y mucha suerte en vuestro camino viajeros, adiós.